Venga, buenas tardes. Vamos empezando que hay bastantes cosas. La sala es recogidita, suficiente para los que somos y bueno pues bienvenidos a que es ya el... llevamos aquí tres consells de barri, creo que cuatro. Yo he venido más a Montavoz. A part fiestas aparte. Pues hemos, consejo ya cuatro consells de barri aquí en fondo el bost, te parecerá un poco, pero son cuatro. Y bueno, pues hay diferentes temas que aunque avancen poco a poco o mucho más lentos de lo que querríamos, siguen sobre la mesa. Bien, pues os queremos explicar un poco cómo está todo. Hoy hablaremos de, bueno, temas que hayan salido, o sea, de actuaciones realizadas y previstas al barrio desde el último consell. Sabéis que hay una comisión de seguimiento que es la que se encarga de poner el orden del día de la reunión que dice un poco cuáles son los temas más importantes sobre los que tenemos que hablar. También entendiendo, pues en contacto con el barrio. Y bueno, pues un poco en esa comisión, pues ya se vieron los temas así desde actuaciones realizadas y previstas en el barrio, un poco cuáles eran las que las había que comentar. Y un único punto monográfico que es el arranjamiento de los carrés del barrio. Ya hemos ido viendo diferentes planificaciones al respecto y le hemos ido participando de forma amplia. Pues os explicamos un poco cómo está el proceso que ya os digo no es, está siendo mucho más lento de lo que desearíamos. Me acompaña Nerva Vicente, ya lo conocéis, nuestro gerente, Pau González, el conseller técnico. Víctor Valls, el conseller de barrio. Y como vicepresidente del conseller de barrio, pues Enric, con representación del barrio. Así que comenzamos con los pequeños temas que hará Eduard y os explica un poco de las diferentes actuaciones realizadas desde el último conseller y un poco lo que hay previsto más a poco plazo. Muy breve porque prácticamente de todo lo que se planteó en el concil de barrio de mayo, prácticamente todo se contestó y se atendió allá y quedaban un par de cosas para hacer seguimiento. Sí que una vecina comentó el tema del solar donde tenemos la parada del fronte de 85 abajo, digamos, con la petición de la marquesina. De esto sí que hay que informar que estamos siguiendo con TMB un proyecto que tienen para acabar de definir, os enseñaremos cuando nos llegue, que será el primer trimestre del año que viene, para arreglar un poco aquel solar y a lo mejor también que ellos puedan hacer algún uso puntual como TMB a nivel de autobuses. Y han contemplado incluir en esta intervención la marquesina en la parada. Entonces lo único que os digo es que hablamos con ellos hace poco, lo están acabando de preparar y sí que tienen bastante seguro de impulsarlo a principios del año que viene. Cuando tengamos un poco el croquis y cómo se distribuye esto, vendremos a la asociación de vecino o lo compartiremos y os explicaremos cómo va. Y después otra cuestión que es un poco más anecdótica, pero bueno, forma parte de una campaña más general que hemos hecho este año con el famoso tema de los jabalís, los por sanglás, deciros que a principios de septiembre volvimos a repetir una serie de capturas como se hizo el año pasado aquí abajo en el melódromo, al lado de, directamente entre el solar del que hablábamos de la marquesina y el melódromo, hay un espacio allí y se volvió a hacer una intervención con varias capturas de varios ejemplares, pero forma parte de una campaña mayor que se ha hecho en toda la ciudad, que a nivel de capturas la hemos repetido también, se hizo después del veródromo, la hemos hecho en Mombau y se está haciendo en otros distritos, en Sarria, San Gervasi y en las cosas. Y bueno, es una campaña que cuando tengamos las conclusiones de todo, que lo tendremos a principios del año que viene, también la compartiremos con vosotros porque por la parte del tema informar a nivel de comunicación vecinal para sensibilizar la problemática de los jabalís, se están empezando a poner puntos de comida para gatos en los que no pueden acceder los jabalís, que era un punto en el que los jabalís también se alimentaban de la comida de los gatos, se está trabajando con los contenedores de los pasos que se han detectado que es por donde se introducen los animales desde Concherola a los núcleos más urbanos. Bueno, todo esto lo estamos trabajando en paralelo, pero sí que hay que informarnos porque aquí en puntual en la entrada de Fondo del Gose se hicieron estas capturas como el año pasado. Yo creo que de Barcelona es de los pocos sitios donde se han repetido dos años seguidos y ver un poco el impacto que tiene esto. Es solo para informar, cuando tengamos más conclusiones que datos de las incidencias como han ido y todo esto como ha afectado, pues ya lo tornaríamos a comentar a un propio consell de barrio. Yo, per part meva, del punt 1 no tendría res más. Doncs, pasando al punto de arrancamiento de carreras del barrio, os explica, bueno, básicamente es la explicación del projecte que ya conoceeu, una mica en quin pas está, no?, i quines son las actuaciones que podremos dar a terme el más aviat posible. Ens lo explica el Víctor. Bé, com sabeu, en el darrer consell de la Fondo del Gose us vam explicar que el projecte que havíem ensenyat a les Fondo de Veïns, que venia d'aquells treballs que s'havien fet en el mandat anterior, que ens donaven les possibilitats d'actuació, aquest projecte que estàvem treballant en aquells moments en la part més administrativa, aquesta part administrativa era aprovar els informes favorables de la cresta d'administracions i d'actors de l'entorn del parc per poder aprovar el projecte definitiu, la seva execució. Aquesta voluntat nostra de tirar endavant el projecte no ha tingut la mateixa creguda a les altres administracions que tenien al barri. Nosaltres considerem que teníem un projecte acordat amb vosaltres, que venia a resoldre problemes de mobilitat i d'adequació i d'agranjament de l'entorn del barri, però la resta d'administracions no ho veiem de la mateixa manera i per tant ens expressaven dificultats serioses de com actuava el nostre projecte, sobretot sobre aquells entorns qualificats com a parc natural de Collsenola. Aquestes dificultats van fer clar que la feina prèvia potser no havia estat treballada al fons amb la resta d'administracions, sinó que era només un estudi de les possibilitats que tenia el parc, però no sabien certeses si les altres administracions ho acompanyarien o no, cosa que hem vist ara que té unes dificultats importants i que ens obliga a plantejar-se de nou quin és el projecte executiu que es pot treballar. Aquest pas ja està fet, també, el que és acordar amb les altres administracions quines són les mesures, quines són les actuacions que es podran fer, però es veuran modificades les que inicialment us vam ensenyar. Es podrà actuar en el que és soterrar els cables, fer el clavegueram allà on falta, però les actuacions que són en la superfície, en el que és l'ordenació del carrer, com un carrer amb espais per aparcar, etc., doncs haurà de ser modificada i haurà de tenir un caràcter més semblant al que és el parc que no al que és la ciutat. I aquest punt és amb el que ara mateix ens trobem, salvant aquestes circumstàncies amb la Generalitat, per poder tenir a finals d'any un projecte executiu de nou tancat a mida de ser aprovat també per les altres administracions, a fer aquest informe favorable, que ens permetria arribar-hi al final del primer quatrimestre, a principis del segon quatrimestre de l'any que ve, amb una licitació d'aquest projecte i l'inici d'aquestes obres de carrer. Aquestes són les dificultats amb les que ens hem trobat, per aquí van les solucions que ens plantegen d'acord amb les altres administracions i aquest és el calendari previsible d'actuació. A partir d'aquí no en tenim cap més que aquesta, sinó que ho conegreu, que compartim, quin és l'estat d'execució d'aquest projecte. Com sabeu també, no recordava si havia estat abans del Consell de Barri, però no, el Consell de Barri, n'hi havia la demanda i la voluntat per part del districte de valorar la possibilitat del recorregut de l'autobús 185 per l'interior del barri, pujant també per la carretera i baixant per camí de Canotari. Es va fer una prova amb un autobús del tamany que haurà de ser el 185, que és un tamany midi. Després d'aquesta prova i de les dificultats vistes, el TMB desaconsella també el pas d'aquest autobús per aquesta via. De fet, les dificultats també serien si no podem actuar sobre la via tal com volíem i no com haurem de fer-ho condicionats també per aquests informes necessaris de la Generalitat. Per tant, es descarta la possibilitat que l'autobús 185 faci aquest trajecte que havíem estudiat i que vam procurar que fos possible. Aquesta és la circumstància sobre aquest autobús. Si us sembla, obrim torna paraules sobre aquest tema, però hi ha... Fem primer les paraules que ens hagin arribat. És una paraula, però és un altre tema. Si hi ha intervencions sobre això... Però sobre l'autobús o sobre tot el que fa... Autobús i carrer, sí, el que ha dit el vint. El que ha explicat. D'acord, hi ha més intervencions? Griselda. 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 D'acord. Algú més? L'Enric l'he apuntat abans, eh? El Rafel. Qui més? Rafel, aquí. Vale. Doncs... Claudio. Claudio. Vale. Doncs fem aquestes quatre, donem resposta i llavors si surt alguna més... Vinga, Enric. Bueno, yo antes de nada quiero hacer una previa y quiero exponer algunos temas pendientes. Ya no me voy a joder porque no me os sirve nada. Entonces, quiere decir que después me decíais que tarde, porque tardaban dos meses, después cuatro y porque... Y claro, al final os he dicho yo que no me creo nada. Es que no me creo nada. O sea, ahora el tema de las calles es que no vamos a hacer ninguna obra de arte. Vamos a ver, que esté en consonancia con el tema de colserola, pero ¿qué vamos a hacer? Si lo único que estamos pidiendo es una canalización de las aguas para poder pasar a nuestras casas. Eso es, eso es, eso es, en contra de colserola o no lo entiendo. Eso es lo que queremos. Después, que eso te arreglo los cables, evidentemente, porque es que un día vamos a salir, vamos a salir ardiendo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que vais a hacer es en torrente Calnotari canalizar las aguas. Que no creo yo que sea ninguna obra que vaya en contra de nada a ver ni nada de ninguna cara. Y por otro lado, y el tema de los cables, no hay nada más. Porque el tema del autobús, no veis nada más que poner pega. Cuando primero me decís, o sea, el autobús que vino aquí a hacer la prueba no es el que realmente va a pasar. Porque el que va a pasar es el que está pasando. ¿Estáis diciendo en Horta que va a entrar el autobús en el barrio de Tazón del Bosch? Esperemos que sí. Si no entra, lo estás engañando. Porque el otro día en el consejo de barrio de Horta dijiste que sí que entraría el 185. No sé si entrará o no entrará. Si es el que trajiste y luego no cabe. Pero si es el que realmente va a circular, sí que cabe. El pequeño sí que cabe. Y después, los inconvenientes que me ponéis en todo este escrito, para este viaje no me he dicho ninguna Horta. Porque sabemos las circunstancias que tiene la calle. Sabemos que aquí no hay calles de doble sentido. Entonces, antes de hacer nada, pues no se hace. Porque sabemos que doble sentido, si para circular en un autobús tiene que haber un doble sentido de circulación y tal, entonces no cabe hacer prueba ninguna porque aquí hay doble sentido de circulación. Pasando un autobús no va a haber. Porque no queréis tocar las calles ni queréis tocar nada. Entonces, no será más alta. Es lo que hay. Eso, una. Después, el tema del bus, ya os lo he comentado. El tema de la marquesina ya, mira, me duele ya la boquita de decirlo. Bueno, entonces, haced lo que queráis. Hemos pensado de hacerla nosotros y la vamos a hacer. Que es lastimoso. Pero bueno, como eso también se ve que influye en el tema de cocherolas, poner una marquesina para que el que vaya a coger el autobús no se moje, pues no la pongáis. Ya la ponemos nosotros. El tema de la cubierta de las cocheras, en su día se nos vendió, y también me duele la boca decirlo, se nos vendió, como una cosa extraordinaria hacer las cocheras ahí, porque íbamos a tener encima un pan que... Vamos. Y ahí lo que tenemos es un montón de tambujos todos secos, un montón de bancos todos rotos. Eso sí, tenemos un sitio donde van a limpiar y a lavar los coches todas las personas que quieren ir. Eso sí que lo tenemos. Y tenemos que hay gente incluso que trabaja de noche, vecinos del barrio, que no pueden pasar por las cocheras, porque ahí lo que se juntan son criaturas haciendo lo que tienen que hacer. o lo que quieren hacer. Entonces a la gente, a los vecinos del barrio, les da miedo pasar por ahí. Eso es el tema de las cocheras. Después, también habría que darle una solución, Eduard, al tema del campo de fútbol. Sí o no, y saber lo que se va a hacer por el campo de fútbol. El campo de fútbol es un equipamiento del barrio. ¿Los temas que no se hacen los de mi doctorado? No, no, eso es el campo de fútbol nuestro. Ya, ya, ya. Pero que no son de las calles. Digo, eh, porque luego hay un turno de palabra abierto para todo lo que vamos. Sí. Sí, no, esto lo traigo yo por recorrer. No, no, que hablamos de esto luego cuando quieras, eh. Pero ahora... Pues me interesaría, o sea, quisiera saber de verdad si se va a hacer algo en el campo de fútbol, porque yo tengo dos clubes de fútbol que lo quieren y ya no sé darle más largas. Y ya cuando veo, no sé qué de fútbol o lo que sea en el móvil, ya ni le contesto, ya me da vergüenza. Entonces, firmes y yo no para yo decirles algo. Y después, a ver, hay una zona de afectación y ahí están todos los partidos políticos de acuerdo para erradicarlo, para... Pues, por favor, que conste en octa lo que pedimos los vecinos de la funda 2 para quitar el tema, desafectar el tema del túnel de octa. Vamos a aprovechar ahora que todos los políticos estamos de acuerdo, pues estáis de acuerdo, y hacer una... lo que sea. Porque no es apuntarlo, es llevarlo a cabo... No sé lo que tenéis que hacer, pero aprovechar de que todos estamos de acuerdo ahora para quitarlo y con eso, ¿qué hacemos? Pues legalizamos prácticamente la mitad del barrio. Entonces, esos cuatro temas son los que... los que tengo interés en que se hagan. Sobre todo el tema del 185, me aclararéis y pasan a los dos. Y el tema de las obras, os voy a repetir, que no son obras, que son canalizaciones y tal, porque no se va a tocar ninguna calle ni se va a hacer nada de nada. Quiero decir, que no va a dar inconstante, que no creo que se necesitan tampoco permisos para hacer una canalización para que la gente no se ahogue cuando está lloviendo. Griselda. Hola, yo voy a ser bastante... Bueno, me seré respectivos a vosaltres, pero no entran re. Em perdonareu, no em crec res. Quan dieu que faran una sèrie de coses que més que res, rentar una miqueta la cara a aquest barri, que després d'aquest barri a aquests 60 o 70 anys o 80, em sembla que ens ho mereixem, després vosaltres cobreu perquè heu de treballar per nosaltres. Jo només veig reunions, 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 però al barri veig sempre igual. Em perdonareu, em perdonareu, però és que aquí jo sempre el veig igual. Que necessiteu autobús? No pot ser. Que faríeu això, l'altre, que tindríeu una altra cara al barri, que arreglaríeu un assemble de muros, que no sé què, que no sé quantos. Ara no es pot fer, perquè no sé què, s'ha de semblar més al que és colsarola, perquè... No, em crec res. Llavors, després direu que estem desafectats amb els polítics i que no podem votar i que no... És que no em crec res, em perdonareu. Després hi ha un detall que no sé si hi entra ara o després al final de la reunió, però hi ha un arbre davant del que és el túnel, de les aigües... Això millor després... Vale, us la poso per lenta. Perquè després tenim un torn obert de tot que no siguin les... Em perdonareu, però no... No, no m'enganxeu. No m'enganxeu, perquè cada vegada que veniu es fan menys coses del que deieu que faríeu i a més no crec que es faci res. Gràcies. Rafael. Hola, sí, mire, insisto un poquito, nada más curto en lo que ha estado explicando y todo. Buenas noches. No recuerdo más, creo que en el último consell del distrito, en mayo, creo que se acordó, no sé si se acordó, a finales de este año se empezarían las obras. Visto todos los problemas de administración que hay, lo que sí me gustaría es para que yo más o menos lo tenga claro y hay un plan de actuación previsto, es decir, si se va a soterrar algo y si se va a hacer alguna actuación, pues cuándo se decidirá o quién decidirá la forma de actuación que se debe hacer sobre la calle de acuerdo con las calles, de acuerdo con el parque, qué modificaciones son las que se prevén. O sea, establecer un poquito, aclarar un poquito toda la actuación que va a haber durante este periodo, ¿no? Si se suspende sobre cinería o no, que en fin, era para finales de este año que yo no recuerdo, no era que estaba previsto, ¿no? Pero he encontrado que el barrio supongo que pone muchas presiones, no querrá urbanizar el barrio, pero no querrá hacer la calle de acuerdo con el parque, a mí, no sé qué proyectos hay entonces de administración. Y luego quería hacer una puntuación en lugar lo que comentaba los dos en la... Yo he sido presenciado especialmente en la carretera de la Ravazá dos accidentes bastante graves. Uno con un motorista que le ha salido un Porsche en la... delante mío con el coche y detrás le rompió la pierna porque se había destrozado lo tiró y lo hace dos. Y quiero recordar, estaba a punto de llamar a Arquivino varias veces que quizá no hay ni una sola señal del tráfico que indique de que hay animales salvajes sueltos. Ya no he conseguido poner una valla que proteja para que no invadan la calzada, que sería lo ideal. Pero es que salen por dos lados y invaden la calzada y es peligrosísimo. Vas en coche a un motorista y le rompió la pierna de costado, ¿eh? Yo quiero recordar que no hay ni una sola señal de tráfico que indique que hay animales sueltos que se toman tres campiones y que creo que tendría que ser con la cantidad de force en las y animales salvajes que hay sobre todo de hacerlo patente que la gente conociente y vaya confiado, ¿no? Pues esto es peligroso de verdad. Un placer más. Cláudia. Sí, abans de començar la Cláudia, com que no tenim micros, aquí ens sentim molt bé i no passa res, però intenteu parlar una mica més alt perquè gravarem el vídeo i així després el pengem. Si me sientas bien, me pongo aquí a tu lado y tú y si quieres más y si quieres más te quito me pongo más. Con esto te has hecho más raro. Con la rau, con buena. Bueno, lo primero que me quiero poner, y ya me has dicho que no, lo del autobús, primera, con un 45 de los antiguos que no gira el volante como tiene que girar. Tú me entiendes, no son los... No te entiendo. Tienes un nombre que ahora no me sabe. Esa es la primera. La segunda, yo doy cada día cuatro viajes para bajar a mis nietos. Yo creo que a mí me hace falta el autobús. Los pido y si es preciso me pongo ahí en la guía donde tú vas a llevar a tu hijo al colegio, corto la circulación, yo sola, con una buena cuerda verás cómo me hacen garso. Porque no hay derecho que un barrio. Yo pago todos los impuestos. Todos. Pero a mí no me se hace nada. Yo tengo... Este señor ha dicho lo de los jabalines. Los tengo en la puerta. Hay veces que no puedo salir porque no tengo uno. Tengo 18. Allí no pasa ningún coche. Ni un coche. Más que los míos. Como no lo tengo, pues no sale. ¿Me entiendes? Allí no hay quien entre. Viene el agua. Un río. Se caen los árboles. Allí no acude ni Dios. Vení un día de día que se os lleve que se está cayendo una palmera que yo me la encontré allí que el pobre vecino todos los días me está diciendo que te va a caer la palmera encima. Te va a caer la palmera encima. ¿Qué hago con la palmera? ¿Me la como y me la hago bistec? La corto, la hago bistec y me la como. Es que venís muchas veces pero la verdad de hacer no hacéis nada. Muchas palabras. Es como aquel dice las palabras se las lleva al viento. Y qué verdad es que se las lleva al viento. Estamos... Yo vivo aquí desde el año 64 que me pasé. 64 Lo encontré igual y igual sigue. ¿No me contestáis? No, ya estoy. Ya he acabado. Ya he acabado. Se puede añadir una cosa si hay de cantidad muy rápida es que siempre parlen del mismo es que se recuerda la otra o sea ya que no hay autobús cambiar el recorrido con un poco más optimidad porque estos autobuseros ya 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 lo están haciendo por sí y o sea acompanyan la gente hasta abajo y después tornen hacia abajo a ver si com a mínim optimizan aquest trayecte que fan si pot ser si voleu que después vol explicar ya le hemos enviado 50.000 voltes a l'Ajuntament pero ningú lo optimiza Bueno pues gracias Raúl a ver primer sobre l'autobús recordeu que vam fer una vam fer una prova i el resultat o sigui perquè a ver la idea era que ara que podríem fer l'arranjament dels carrers doncs podem provar si l'autobús pujava amb l'arranjament previst el resultat era que un autobús de la mida que tindrà el 185 no podrà no podrà pujar perquè caldria encara doncs fer més obra de la que estava prevista ho vam explicar ho vam explicar una vegada o sigui encara caldria fer un terraplen encara més gran per poder donar una volta perquè hi pogués passar l'autobús amb una obra que ja estem parlant que tal i qual que tal qual la plantejàvem doncs ja estem veient que no es podrà fer si ja veiem que per fer passar aquest autobús encara s'havia de fer més obra i encara s'havia d'excavar més la muntanya està totalment descartat ja no només per cost sinó perquè és inviable en aquest entorn plantejar aquesta obra i que algú ens doni el més mínim permís per fer-la és totalment impossible a partir d'aquí si podem fer alguna cosa com el que deies d'optimitzar algun recorregut penseu que estem plantejant tot un canvi del recorregut del 185 això és el que vam explicar l'altre dia a Horta no vam dir que l'autobús pujaria a fond del bosc vam dir que l'autobús es quedaria on es quedaria on està i això és el que i això és el que hem explicat els veïns la idea és si es pot si es pot fer alguna alguna optimització com dius tu doncs provem-ho però el que no es podrà fer és el que vam intentar fer i vam provar de fer i això o sigui si no haguéssim tingut cap intenció de bueno d'intentar-ho doncs ja no haguéssim fet cap prova ja no haguéssim dit que no calia però les proves doncs van sortir van sortir negatives respecte de l'arranjament dels carrers jo realment tothom pensàvem i hem estat participant en aquest projecte amb vosaltres pensant que aquest projecte era totalment factible jo crec que la gent de Vimsa l'ha fet amb molta sensibilitat pel fet de tractar-se d'un espai natural d'un espai de parc i realment creiem que no tindríem cap problema en la tramitació d'aquest tipus d'obres perquè creiem que ja estàvem sent suficientment curosos en un espai natural i que no trobaríem traves en administracions superiors a l'hora d'aprovar-ho jo crec que finalment o sigui acabarem fent si no alguna cosa igual molt similar però necessitem temps per convèncer que això és una actuació que està d'acord amb una zona que és parc natural i això vol dir que haurem de començar per algunes actuacions i d'altres doncs trigarem trigarem més temps jo realment no puc fer altra cosa que demanar-vos disculpes perquè en tot moment hem estat pensant que era un projecte perfectament factible si no no us l'haguéssim explicat perquè això el que fa és generar unes expectatives que de fet nosaltres o sigui ja ho teníem claríssim que aquest projecte anava endavant o sigui el que intentarem ara és que aquest projecte tingui les mínimes modificacions respecte del que us hem ensenyat respecte del que hem acordat amb vosaltres i que això es pugui fer en un termini de temps factible això vol dir que ser atras a Sina Die no o sigui sí que es podran fer actuacions sí que de les primeres converses que hem tingut amb medi natural sí que tot el que és diguem soterrament de cables no i algunes i algunes actuacions més de xarxes sí que es poden fer llavors aquestes no doncs intentarem farem la precisió però intentarem acometre-les el més aviat possible i mentrestant farem una reinterpretació d'aquest projecte amb la idea de que ens l'aprovin i aquesta vegada sí no doncs poder fer exactament el que el que el que el que pactem ja amb una idea o sigui ja sabent exactament les limitacions que tenim potser doncs va ser problema nostre doncs no haver doncs no haver comptat abans amb aquestes limitacions però realment no teníem cap dubte que el projecte que us estàvem presentant seria acceptat si no repeteixo no us l'haguessim no us l'haguessim ensenyat en aquest cas no doncs no és per manca de voluntat nostra el projecte no ha estat acceptat intentarem remodelar-lo perquè s'assembli el més possible el projecte que el projecte que hem pactat entre entre tots ja ambiental de la Generalitat téne que dir que és correcte i aquí sí que tuvim un informe contrari de que vigilaramos determinats aspectos de urbanització de les calles perquè quan soterras canalitzacions de luz d'acordat que s'accepten les intervencions de drenaje d'arguessim que s'accepten els soterraments de les línees de aium etcétera però sí que ens pidieron que ajustarmos el projecte per que aquest tractament de després tapar i arreglar alguns espacions fosera més forestal això què quiere dir? això quiere dir que sentadas aquestes bases hoi tenim els equipos d'arquitectes que fan el projecte estan fent aquest reajuste i necessitant un temps per fer perquè això no se hace en dos dies pinto aquí i lo cambio allà i estem treballant amb un objectiu d'intentar arribar a dixiembre el mes que viene amb aquest projecte ja reajustat i que el volviem a presentar a la agència de acuerdo amb el que parlàvem en septembre i ens digan que ja és correcte si això fos així en enero empezaríem els tràmits de licitació de obra que pensàbamos fer en septembre ha habido aquest retraso de aquest trimestre largo para tirar davant pero lo digo por guardar un poco confianza porque hay una notación presupuestaria para este proyecto esto se mantiene lo único es que a última hora tenemos que hacer los ajustes pero hemos consensuado yo estuve en esta reunión con la dirección de la agencia de medioambiente de que estos conceptos se aceptaban y se van a acabar haciendo lo cual durante el año que viene estas obras si todo fuera bien antes de verano podrían empezarse que tenemos más paciencia que el santojo llevamos yo llevo aquí 40 años y para que unos señores decidan si se puede canalizar unas aguas que nos vamos que no podemos pasar que son los más tontos de la clase o necesitan mucho tiempo para decidir si se puede hacer o no pregunto porque es que llevamos dos años con el coño de la canalización pero bueno perdón por el coño pero es que es que de verdad cada vez yo mirar haciendo el tema de esto para que sirve el tema del consejo me parece que para nada me parece que cada vez que hemos cuando hemos entrado aquí en el consejo de barri es para peor porque es que no se ha hecho nada es que es una vergüenza ¿eh? por no ser por... no digo nada más ya está ya convocaron una reunión como así no se puede pues haremos lo que tengamos que ver la mani también estamos en el otro turno un momento a favor decís que no puede pasar el autobús ¿y es el mismo que va a subir Salleni? no no ¿sabéis a poner otro que Salleni? vais a poner otro diferente que no sea en Salleni van a poner otro van a poner el que sube por Salleni el autobús no se llena nunca ¿para qué demonio lo vais a cambiar? eso por una eso por una segundo ¿los estáis engañando? que si mañana que si pasar que si bello que viene para hacerlo ¿qué os cuesta abrir un poquito la curva? ¿qué os cuesta? nada porque aquí hay gente mayor gente con 80 y hasta 100 años y necesitan el autobús porque viene encarregado no es por un placer de que nosotros queremos el autobús no es que necesitamos el autobús sí o sí si no nos lo dais por las buenas no las vais a dar por las malas porque van a subir el autobús arriba ¿vale? porque es que vamos si sube un autobús a Salleni que están las puestas así y que hay están las puestas como esta no me digáis a mí que aquí no puede haber el autobús eso es que aún lo habéis sacado vosotros de la manta ¿vale? os lo habéis sacado de la manta y luego voy a decir cómo ha dicho aquella os estáis nos estáis engañando una vez otra vez sois unos puros mentirosos este mes el que viene lleváis así dos años con las narices de las obras no os creemos ninguno ya ninguno ya no digo nada más yo quería a raíz de lo que tú has dicho de que es medio ambiente el que dice que hay una serie de permisos o una serie de cosas ¿qué rango siguen? porque para hacer un túnel que atraviesa toda la montaña para hacer una rotonda bueno ya me mole rotonda pero no hay la entrada para eso no quiero pedir ningún permiso en el parque natural ni en nada para dinamitar toda la montaña eso se respeta el parque natural pregunto para hacer una calle peatonal vamos más respeto al medio ambiente me parece que no puede tenerlo entonces no entiendo cuál es el criterio de esta administración es que no tiene ni pies ni cabeza porque cuando más con este barrio mejor está el parque natural ¿no? comenzando al final lo deia la regidora fa un moment nosaltres us vam explicar el juny o el juliol el projecte convençuts que encaixava perfectament amb la ubicació amb el barri i que era necessari fer-lo i quan abans millor i per això us el vam explicar per això us el vam ensenyar per això el vam compartir amb vosaltres per acabar de veure quan es caia i quan quan medi ambient et diu que no pots fer si tu argumentes això un segon un segon nosaltres quan medi ambient l'agència de medi ambient del departament de territori ens diu que no ho veuen clar el que fem és com deia l'Eduard fa un moment reunir-nos amb ells insistir explicar-los i molt bé quina és l'essència del projecte el per què la necessitat etc etc i per això jo crec que el que deia l'Eduard ara fa un moment també és important el projecte no està parat i és cert que vam dir una data que la recordava més el Rafael que era que el projecte havíem de començar-lo ara a final d'any a veure'l ja a la pràctica i això no podrà ser però no podrà ser perquè l'agència de medi ambient del departament de territori de la Generalitat de Catalunya no ho va veure clar com que no ho va veure clar nosaltres vam insistir ens vam explicar els vam explicar el tema dels drenatges l'aigua que quan plou cau per tot arreu els vam explicar la necessitat de soterrament de cables els vam explicar tot un seguit de coses que és el que recollia el projecte i que nosaltres entenem que és totalment necessari fer aquí a Font del Gós i per això vam insistir el setembre i per això seguirem insistint tot el que faci falta perquè nosaltres estem convençuts que aquest projecte s'ha de fer i el que falta sí que és cert que ens hem retrasat però el que hem de veure és quan podem començar i veure com l'hem d'ajustar per començar el més aviat possible i en això és en el que estem veient amb la Generalitat de Catalunya com deia l'Eduard fa un moment al setembre ens vam reunir amb ells per veure què és el que els grinyolava més del projecte veure com podem argumentar-ho millor com podem si cal canviar alguna cosa etc etc quan això a nosaltres la Generalitat ens digui que tenim un projecte que ells donen per bo jo crec que el que haurem de fer és licitar-lo i tornar-lo a compartir amb vosaltres amb el calendari ja aprovat i compartit amb la gente perquè per nosaltres tant de bo haguéssim arribat avui i les obres estiguessin en marxa no és una voluntat retrasar aquest projecte el que passa que sí que és cert que per la ubicació i per on fem aquestes intervencions necessitem uns permisos diguem que no els hem tingut i per això estem treballant per tenir-los i podeu fer quan abans millor aquests arranjaments perquè insisteixo no ens heu de convèncer gaire que són totalment necessaris estem convençuts i a més a més creiem que encaixa amb la proximitat de Potcerola amb tot això ho podem subsanar un moment jo volia dir una cosa també no ens ho podem saltar necessitem aquest ok de l'agència Mediamè i nosaltres som optimistes que per com va anar la reunió i els desajustos que han pogut trobar que en breu és cert que no complirem el calendari que us vam dir i la regidora ha començat demanant disculpes però que en breu podrem donar per tancat un projecte que el compartirem amb el barri una altra vegada perquè hi haurà canvis respecte al que vam explicar i per tant també haurem de tornar-lo a comentar tornar a donar un calendari perquè no estarem complint el que us vam dir i quan abans millor comença a fer a hores però no podem saltar-nos aquest aval de l'agència mediambiental de la Generalitat no podem venir aquí amb la piqueta presentar el mateix argument exactament però si hi ha alguna administració però si hi ha algun govern alguna administració convençuda que aquest projecte era possible que arranjar els carnets de la fom del gos era necessari és aquest ajuntament aleshores aquest govern els projectes els estudis fets en el mandat anterior no comptaven amb el consens de la resta d'administracions i això ens ho trobem ara nosaltres el que ens practiquem és a posar la solució a seguir treballant per la millora d'aquests carnets si aquesta exigència de les altres administracions ens obliga a modificar els nostres projectes doncs ho fem però no els aturem no ho deixem sense fer si som o no som uns 20 i més el temps ho dirà no ho dirà una altra cosa si han passat coses o no han passat coses a la fom del gos després d'aquest mandat només es plourà l'any 19 i l'any 20 jo crec que sí que han anat passant coses a la fom del gos des que estem nosaltres no només el reconeixement que teniu com a barri sinó les actuacions que ja hem fet per exemple per arranjar aquest espai d'aquí amb altres problemes que n'hi havia també sobre la ret d'atenció etcètera crec que la nostra voluntat ha estat sempre a treballar sobre el que el barri ja havia demanat que era arranjaments telegrams recollides d'aigua etcètera per això agafem els treballs anteriors i els volem portar a la pràctica amb un document executiu que les altres administracions els que també han d'informar favorablement no els agrada doncs estem refent no l'estem aturant els terminis la cronologia és aquesta que més o menys hem dit esperem a final d'any poder tenir un projecte executiu d'acord amb el que les altres administracions han d'informar favorablement i a partir d'aquí licitar aquest projecte perquè n'hi hagi ja un equip de treballar i posar-se en marxa en quan sigui possible això ho anirem compartint d'aquí el desembre perquè veieu aquest document executiu finalment com queda que no serà no fer res serà fer com ja hem dit tot el que és recollida d'aigua tot el que és un decrement de calvejar i actuar en superfícies però no com volíem fer-ho ara ja veurem si el temps no ens dona la raó a uns o a altres i jo per concretar una mica el tema del 185 de si pot venir al barri o no aquí en un futur molt proper i no sabem quantificar-ho però quan abans possible la idea és tornar a recuperar l'autobús 112 i 185 dividit en 2 i és per això no era un 45 viejo que no girava era un autobús era un 45 más viejo que yo no, no, no más viejo que yo no, la edad de l'autobús no la sé pero no era un 45 era un 45 más viejo que yo más viejo que yo y ahora espérate, espérate los que diran tan facilmente que tenen los coches de carriquilla pero déjame déjame explicar lo que hicimos por favor vale no era un 45 más viejo que usted sino que lo que era era no preocupes sisplau jo m'he escoltat quan em dèiem patiré m'he escoltat lo del 45 viejo ara deixeu-me respondre el que vam fer nosaltres l'anterior consell el que vam explicar era que TMB no veia poder fer aquest recorregut que proposaven com que el barri vau insistir i ho vam recollir vam demanar a TMB venir aquí amb un autobús i fer la prova el problema el problema no és la curva o la no curva o se hace un poco más ancha o no el problema es que el carrer no hi cap l'autobús que es el que serà el 185 a partir d'aquí uns mesos i no es un 45 és un bus mediano que es el mismo que hace el 102 102 l'autobús que puja cap al cementiri és el mismo a tamaño no es un 45 ni es un bus de barri és un 1 mediano i aleshores com que l'autobús 185 com que l'autobús d'aquí uns mesos el 185 estarà amb aquests autobusos mitjans per això vam fer la prova nosaltres tant de bo l'autobús hagués passat pel carrer però no passa per amplada perquè no quedava gens de marge i no podia passar un autobús i una persona caminant i per tant això no és una seguretat no és la curva és que pel carrer l'amplada de l'autobús ocupava tot tot el carrer i per tant si algú surt de casa despistat o si algú va amb les dues bosses no hi ha lloc perquè passi un autobús i una persona i aquest era el problema però no és un 45 és el mediano que el mediano és el que harà el recorrido del 185 en unos meses i per això vam fer la prova perquè si fem la prova amb un petit i d'aquí uns mesos el bus creix tindrem un problema llavors nosaltres el que vam fer és TMB ens va dir que no li vam dir ostres TMB provem-ho provem-ho amb veïns que veieu on estan els escollos i per això vam fer la prova optimitzar mirada a curar el recorregut parlem-ne però la proposta de recorregut que era de pujar per una banda i baixar per l'altra i sortir per la rotonda no és possible perquè l'autobús no cap pel carrer ja no la corba que també en tenia su miga sinó que al carrer no passaven un autobús i una persona caminant i això no pot ser no pot ser que l'autobús ocupi tot el carrer i les persones no puguin passar a casa seva s'ocupa tot el carrer amb un tram super petit aquí són persones vivint poca gent no sortirà nosaltres hem de donar seguretat al conductor o conductora que condueix aquest autobús i sobretot als veïns o veïnes que han de poder arribar a casa seva sense que passi un autobús per davant a més una cosa és que de tant en tant passi un vehicle i l'altra és que un bus regular tingui una part del seu recorregut que hagi de competir per l'espai amb els veïns caminant això no és no és possible per tant això és el que vam fer en paral·lel sí que estem mirant els temes més concrets de la marquesina les marquesines també perquè ho sapigueu les marquesines només es posen en voreres que fan més de 4 metres les hores les marquesines el criteri que hi ha de ciutat és que només es posen on hi ha voreres de més de 4 metres a partir d'aquí el districte sí que en certes ubicacions intenta o adaptar la vorera perquè creixi per agafar la vorera perdó la marquesina o mirar com es pot aconseguir perquè sí que és cert que la gent que espera el bus si hi ha una marquesina es fa amb més comoditat que si hi ha un pal o el sol o la pluja o la intempèrie diguem nosaltres el que estem el que vam provar de fer és mirar de fer un recrecido de la vorera però aquell solar i ja us ho vam explicar no és municipal per tant nosaltres no podem fer una ampliació de la vorera en un espai que no és nostre no es pot parlar amb TMB? sí segons nosaltres portem mesos treballant amb TMB que és el que comentava l'Eduard que puguin posar la marquesina i créixer la vorera per guanyar espai perquè si posem la marquesina allà tampoc queda vorera sinó que quedi una vorera més ampla i la marquesina posada per fer això necessitem un acord amb TMB perquè aquell solar no és un espai municipal i en això és el que hem d'acabar de concretar ho deia l'Eduard estem treballant amb TMB per veure si el primer trimestre del 18 tenim un projecte per poder arreglar aquell solar que ara està una mica fet un desastre i que incorpori el poder posar la marquesina a la parada actual però això no ho podem fer sense aquesta tramitació patrimonial perquè el solar no és nostre no és nostre et puc ensenyar una foto? de la marquesina sí 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 Sí. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Pero a ti te parece que es una buena... Porque no, como un puto no pasa. Pero de todas maneras, nosotros lo que estamos haciendo es intentar trabajar para poner la marquesina en unas condiciones que quede vorera. Yo creo, y esto es muy opinable, ¿eh? Yo creo que esta no es manera de tener una marquesina. Porque si la parada está plena, yo dubto... Yo dubto que... Yo dubto que esta s'arribi a omplir con la de la ronda. Pero yo creo que esta no es manera de posar una marquesina. Y por eso estamos mirando, como que hay una solución que es que TMB nos dejó un trozo para ampliar la vorera y poner la marquesina y que la vorera crezca y tothom pueda pasar tranquilamente, porque si ponemos la marquesina tapando toda la vorera no hay nada, ni coches, ni cadires de rodas, ni alguna cosa con crossas o gente carregada. Aleshores, nosotros entenemos que hay una otra vía que es hacer un acuerdo con TMB que encediera un trozo del solar y poder posar la marquesina y que la vorera crezca una mica per darrere. Y en eso estamos y es el que us dèiem que el primer trimestre hauríem de tener alguna propuesta. Yo pienso que la gente s'estima más tener una marquesina porque dos metros... Momentico, que hay palabras, sisplau, fem ordenar porque hay gente que va a hablar y a checala más y a checala directamente. Enrique y Antonio. Si alguien más... Si alguien más quiere decir algo más sobre este tema, marquesina, autobús, arreglo de la calle, levante ahora la mano y pasamos al turno de palabra. ¿Vale? Claudia. Va a hablar primero el que no ha hablado, eh. Exactamente. ¡Ojo! No calo, no calo esta mañana. ¿Alguien más? Venga, pues Antonio. Yo quería continuar con el tema del autobús. Que habíais comentado de que pasaría un autobús mediano y tal. Con el autobús mediano, yo pienso que en vez de dar la vuelta por allí arriba, podría entrar por aquí abajo, dar la vuelta porque yo veo los caminos de la basura que son tan grandes como el autobús, llegar hasta aquí arriba y dar la vuelta y que bajen para abajo. Y no tienen que pasar por el camino de arriba y ahí está ya dentro del barrio, que igual las personas de arriba, que abajo, pueden coger el autobús por aquí y perfectamente podría ser viable. Después, si el autobús, por ejemplo, no puede, el autobús este mediano que comenta, eh, los técnicos que han venido aquí al barrio no han visto que cuando el autobús mediano ese de la vuelta ahí o donde da el 185 en esas curvas no puede pasar nada más que el autobús. No están dando cuenta de que hay unas curvas así, que ya tenemos que pararnos cuando viene el 185 pequeño, figúrese cuando venga el autobús mediano, en esas curvas que es desde donde da la rotonda hasta las cocheras. Ahí es que no podemos pasar. Cada vez que viene el autobús mediano nos tendríamos que parar afuera para que el autobús pueda porque ahí es imposible con esas curvas que hay ahí. Que ya lo dije yo cuando, cuando estaban arreglando esto, cuando hicieron la carretera esta de aquí, cuando hicieron eso de la rotonda y todo eso, bajé yo y se lo dije al encargado allí. Digo, estáis haciendo una cosa muy mal hecha. Digo, porque aquí con nada que venga un camión, cualquier cosa ya no podemos pasar, uno para allá y otro para acá, no se puede pasar por esa curva tan cerrada. No, no, yo lo que me ha dicho el encargado que haga. No, puede haber dicho una cosa muy mal hecha porque no se puede pasar. Cuando viene, si ya viene un coche un poquito de eso y nos tenemos que meter al lateral porque casi nos pasan los dos coches la curva. Contra animar el autobús. O sea que eso, de los técnicos también cuando han venido al lado del autobús tenían que ver un poquito de eso para mí. Gracias. Claudia. ¿Para pasar el autobús por abajo como lo ha dicho él? Perfectamente, si subes de la basura que es tan grande y da la vuelta puede hacerlo igual en el del autobús. Hacer el mismo recorrido para arriba que para abajo. Él debe subir por el camino de arriba. Es el problema que había. Y si no lo montamos un día en el autobús con los vecinos y traemos al chofe que se ha mostrado y que venga y veremos si sube o no sube. Lo he dicho que lo haremos, voy a hacer lo mismo que hicimos con la luz. ¿Aquí se ha hecho todo lo bravo? Pues lo queréis así, pues aquí lo vamos a hacer. ¡Hala! Enrique. A ver, Claudia. Lo que no se ha podido hacer es decir al enemigo cuando os ataca. Si queréis, nos vamos. Y lo planeáis. Pero no le he dicho el día. Vamos a ver, el tema de la marquesina. No se ha puesto porque no hay interés en ponerla. No hay disposición en ponerla. Eso es lo que pienso ello. Y no hay quien me lo pide. Porque, porque vamos a ver. Si no viene a la montaña, la montaña llama Mahoma. Por eso quiero decir que si la acera es de un metro, por decir una longitud, se puede hacer de dos metros porque allí en aquella rotonda hay sitio para hacer una acera así de grande. Y entonces se pone la marquesina. Entonces quiero decir que no hay interés en hacerlo. Eso una. El tema de la marquesina. El tema del autobús. Tengo aquí alguno más. Pero tengo uno. Mira. Se os ríen en la cara. Han presentado el desdoblamiento del 185 y no está previsto que vaya por el barrio. Dicen que ya pasa. Cuando se queda abajo. Que lo sepas para el consejo del barrio. Estas son las deducciones que han sacado el otro día en el resto. ¿Sabemos? Sabemos. Y ahora también es otro punto. ¿Sabemos? ¿Dónde estamos? Sabemos que es un barrio subgénero y las características que tiene. O sea, no es todo. Yo no voy a decir lo mismo que todos pagamos. Evidentemente tenemos que hacerlo. ¿Eh? Eso no va a pasar por mí. Pero quiero decir una cosa. Lo que quiero decir es que seamos el barrio subgénero que seamos, estamos aquí. Y si estamos aquí, somos tan, no sé, tan delicaditos como el de la diagonal. Que quiere una acera de 20 metros. O de 5. O el que quiera el paseo del autocu y que no sé qué. Quiero decir con esto que si estamos aquí, queremos vivir dignamente como vive cualquier ciudadano de Barcelona. Y si hay señores allá arriba que hay una cuesta que no puede pasar el autobús, pero esos señores necesitan ir a su casa, pues habrá que arreglárselas como sea. Si no pasa el autobús porque la calle es estrecha, habrá que ensancharla. Y si al final no se puede hacer porque aquí no podemos estar, nos lo decís y hay que tomar la determinación de que no podemos estar aquí. Pero mientras que estemos aquí, repito, queremos tener las mismas condiciones que tiene cualquier ciudadano de Barcelona. ¿Por qué? Porque en la calle Alguer, por ejemplo, como era muy, muy cuestacita, pues pusieron unas escaleras automáticas. Por aquí, aquí si no pasa el autobús, se puede poner uno más pequeño porque ha estado pasando hasta ahora. Y el pequeño pasa por allí, adecentando un poquito la calle, lo entiendo, adecentando un poquito la calle. Pero no hacer las cosas al revés, porque se pone uno más grande para decir, no pasa, claro. Y si ponemos uno desarticulado, menos todavía. Entonces veo que no hay interés, no hay predisposición a hacer las cosas. Es ir aplazando los acontecimientos y ya está. Y es broma, pero yo leí una vez en un sitio que la manera de terminar con todo esto es ir dejando pasar el tiempo porque nos vamos haciendo mayores. Yo cuando vine aquí, pues era un chavarín y ahora ya tengo 90 años. Entonces, iremos muriendo y al final se quedaba vacío y vacío. Creo que es la manera de trabajar que tiene el ayuntamiento. De todas maneras también, y ya termino, también podemos tener otra esperanza. Que el día 21 hay elecciones y a lo mejor las cosas cambian. Si tú tienes 90 años, ¿cuánto tiene tu cuñado? Por eso es. Mi padre tiene 10 años, más que he hecho. Bueno, yo solo decir, evidentemente, hemos tenido muy en cuenta la opinión del barrio y hemos intentado, tanto en el arreglo de la calle como en lo del autobús, llegar a cumplir todas las expectativas. Hasta donde llegamos, os lo decimos. Y hasta donde no llegamos, o si salen impedimentos, os lo decimos también. O sea, a mí me sería mucho más cómodo venir y decir, oye, aquí no hay ningún problema, nos han aprobado el proyecto y TMB nos dice que el autobús puede pasar. Pero es que no es verdad. Y os estaría engañando. Yo me iría a casa mucho más tranquila porque no me diría la mitad de las cosas que nos estáis diciendo. Pero lo siento, no estamos aquí para deciros las cosas que queréis oír. Estamos aquí para intentar hacer todo lo que nos pedís que hagamos. Y a veces lo conseguimos, y a veces no. Y seguiremos intentando lo que no hemos conseguido todavía. Y pasamos al turno abierto. Aquí habéis conseguido muy poco, ¿eh? Bueno, espera. ¿La Gloria, Gloria, amarilla? Yo también voy a ir a... No. Vale, primero Gloria, y después... Me explico y después a chequen las manos. Y después presento. Bueno, yo me voy a decir, pero también al señor Víctor. Evidentemente, el tiempo dirá... Tiene que tener la razón. Pero el problema es que nosotros nos queramos y a lo mejor vosotros ya nos caéis. Entonces, nosotros seguimos teniendo el mismo problema. Vosotros nos podéis mentir o no mentir. Evidentemente, el tiempo dará la razón. Pero el problema sigue estando aquí. ¿Y nosotros somos los que tenemos que tener el problema? No. Yo creo que habéis tenido tiempo suficiente para haber arreglado las cosas. Con el tema de la marquesina, yo no sé, pero si lleváis dos años hablando, habláis distintos idiomas, CMD y vosotros, para no entenderos. Porque es que se nos hace muy difícil entender que una cosa que tiene que ser medianamente, no digo sencillísima, pero medianamente sencilla, a un estrés todavía con el mismo problema. No le detrás. Voy a usar un poquito. Ya sé que no había puesto esto. Aquí pone agua, caudal y control de gatos. Exacto, sí. El agua. Hace un año, un año, yo puse esta queja. Esta semana, perdona, Cecilia, me llama y me dice que es que, bueno, pues, creo que más o menos me dijiste que no podíais hacer nada porque era tema de bomberos, era tema de aguas de Barcelona. Y aguas de Barcelona. Que si quería que fuera yo y pusiera, pues, una tienda de alimentación. ¿Vosotros creéis que una persona particular puede solucionar un problema que se ha creado por hacer una mala instalación? Porque la instalación, evidentemente, tiene que haber algo mal. Algo mal. Porque si antes teníamos buen caudal y ahora no tenemos caudal, y ahora tenemos agua en las cañerías, ahora tenemos agua en las cañerías, algo se ha hecho mal. Trescientos sesenta y cinco días para que la semana pasada, no, perdón, esta semana, me llamaran para darme la... Pues que no podéis hacer nada. Yo me pregunto, de verdad, visto todo lo que hemos estado hoy escuchando hoy aquí, ¿vosotros realmente sois solucionadores? ¿O vamos redentizando todas las cosas para que, bueno, pues... Pues que, bueno, ya a lo mejor nos cansamos, como decía Enrique, a lo mejor nos cansamos, pero es que resulta que no, que no nos vamos a cansar. Entonces, yo creo que en trescientos sesenta y cinco días, y yo lo dije en noviembre del año pasado, y en mayo, ¿qué habéis hecho? Yo me gustaría que me explicares exactamente qué pasos habéis hecho para saber qué problema hay con el tema del agua, con la presión del agua y con el aire. Después, luego, tenemos un problema de datos, de la economía de datos. Yo os voy a solicitar que, por favor, hagáis los trámites pertinentes para que se haga una esterilización de datos. Porque ya no solamente la cantidad de datos que puedan haber, sino porque tenemos unos cuantos que deben estar enfermos porque a la vista esta de que el trozo de calle, pues es horroroso. Defecaciones con sangre. Defecaciones que realmente, si alguien tiene gatos, sabéis que los gatos entierran sus cacas. ¿Vale? Aquí no. Allí se van haciendo pobrecitos donde pueden, porque están enfermos. Entonces, esto conlleva de que cada vez va a haber más gatos enfermos y cada vez vamos a tener más peligro a las personas que paseamos con los perros. Entonces, por favor, hacer alguna cosa, ya que hacéis también el control de jabalís, yo creo que se podría hacer como se hace en muchísimos ratios, en ir a hacer un control de la colonia de gatos. Y no estaría, además, que pasaréis mejor alguna comunicación a todos los vecinos, para que así lo veamos todos, de que está prohibido darle comida a los jabalís. Gracias. Sí, bueno, jo us volia recordar que hi ha un arbre on està la placeta que està al ponent de l'aigua, que és d'una espècie invasora, el van injectar per matar-lo, de pas i jardín, suposo, i està sec. Aquest arbre no fa molt, va caure una rama a meitat del carrer, que jo vaig trucar a l'Urbana, i van retirar la rama. I és feliç. Però caurà una altra, se'ns caurà el cap, i, bueno, pot fer mal algú. Això és que s'ha de tallar aquest arbre. I després, us volia comentar que on estan els mestres de la basura de la retonda del final del barri, cap a on viu la Clàudia, que hi ha dos o tres trossos d'oradita. Però, bueno, com que, per més que vagin i netegin i se'n portin brossa, clar, l'Urbana sé que no la poden retirar o que la retiro d'una altra manera. Però, clar, suposo que tampoc és sac que estigui sempre allà aquella Urbana, mesos i mesos, i algú la tindrà a retirar. I si té això. I alguna altra paraula? Sobre altres temes, eh? Vinga. És per el tema de la salida del barrió. Salida? Sí, la salida. Ah, salida. La salida del barrió és una congestió diària cada dia. O sea, dijeron que iban a mirar de intentar regular los semáforos, i van a intervistar de mirar no sé qué. Mas tú no habías mirado nada. Cada mañana hay una caravana que llega a pasar a la rotonda de la carretera a Sarbaneda. No se puede salir del barrió. Tienes que salir del barrió. Si es un trayecto de 5 minutos, pues 45 minutos antes. Porque no puedes salir. Porque el semáforo de salida del barrió dura... Pasan 4 coches, si son del barrió alguno, y pasan rápido, sino 3. Entonces, esto había que mirar de regularlo. O intentar hacer un doble carril de bajada que dijeron que no porque era un puente, pero bueno, en el puente de abajo sí que hay dos. Justo cuando pasas por debajo de la ronda, por lo cual, si está abajo no se entiende porque no está arriba, o regular los semáforos, porque esto no está mal. O sea, para salir del barrió no puede ser... O la salida por arriba, en todo el sentido, de los vecinos. Yo lo hago con la dirección. Siempre digo que entradas, entradas, un 6, y lo comento, y nunca hay ningún tipo de solución. Hay un semáforo no estaba. No, yo la he soltido a la DAL. Es igual que están en la guardia urbana ya, lo sé. Yo la he soltido a la DAL, la faig con la dirección. Porque los niños van a MUNDEL, y lo que hay una vez allá, si surto a la GUT y PIXA, a las 9 y 4, arriben al coles. A MUNDEL. Pues yo la hago con la dirección. Para el yogo, sí, pero... La internet es para las coles. Porque yo tengo algo allá. Porque ya... Ahí en este trozo, cuando hicieron la obra del túnel, pusieron un semáforo, quedó muy bien ese semáforo. Porque se podía salir en un momento por aquí, por esta parte. Pero claro, termina las obras que están en semáforo, se solicita un semáforo, que no lo veo tan complicado, poner un semáforo, como lo tenían que estar, hasta los cables me tenían que estar metidos, y volver a poner semáforo otra vez. Que no lo veo tan complicado esto de, va a poner un semáforo arriba y un abajo. Y sería solucionar el tema del barrio, de la salida del barrio para todos. Está pues aislados. Claro, porque... Quien quiere salir, para ir los niños al colegio, venga, la cola está arriba de todo. Ahí en el puesto. Pero yo no lo veo tan complicado poner ahí dos semáforos. Y sería solucionar uno de los temas de la salida del barrio. Vale, ¿alguna otra paraula? Esto, lo de las administraciones, los de los verdes, con serolas, todo lo que queráis, este año, parece que se han olvidado de la montaña, tanto que les gusta, que hay que cuidarla. Aquí no viene ni Dios al invierno. Este año no ha venido nadie a morir. Por el camino, otra salida que tenemos para salir por el aerógrafo, no se puede pasar. Vienen los fines de semana ahí a jugar a boli, boli y tal, te lo dejan todo. Que da pena. Coneces de personas ahí. ¿Qué pasa con mis hijas? Porque si no, me tengo que meter en contradirección con el coche. Esta semana pasada, que yo vio el diluvio tal por la tarde, no quiero contaros con mis dinamitas a mis hijas. Era cuando llegaba, ahí en la fuente, así, así abajo. Yo no sé, ya me regaláis un kayak, una barca, o algo, va a pasar, porque es que, como yo, no lo voy a comprar. Ya no lo podéis arreglar un momento, al menos, es que, arribar algo, algo. Yo es que no pido mucho, algo. Al menos vengan a podar, y evitamos alguna enfermedad más. No se trompo, porque el otro día pasaba yo a las tres de la tarde, y estaban tres princesas, que se levantaron, pero le dije de todo. Le dije de todo. De todo le dije. De todo. De todo. Que ella pasa con el mamá. Que me gusta. Cecilia, siempre ha quedado sobre el agua. No, yo, a la Gloria que he parlat, que precisamente, le voy a comentar, porque yo también, te lo recordas, que había tocado, Fabrías, y no habíamos podido hablar, y no hablaba. A Serveis Técnicos, sí que es cierto, que he estado hablando con Aigües, y que, que te voy a decir, Aigües de Barcelona. Y tú también has hablado, Aigües de Barcelona. Sí, sí, sí. A ver, que, yo también, que es consciente. Que es Aigües de Barcelona que ha de resolver esta situación, lo que pasa es que Aigües de Barcelona no se hace caro. Pero es Aigües Técnicos, per això no ha pogut actuar. Pero sí que está pressionant para que facin el tema de los tratados. Después del tema de gats, sí que ho tractarem, también, que vamos a quedar con Gloria, que lo hablaríamos hoy, lo trataremos con la compañía de prevención, pero ojo con el tema que hemos hablado también, que si son gats de veíns y surten al carrer, nosotros no nos posaremos a esterilizar a gats que son de nosotros. O sea, aquí s'ha de tener muy claro, y con eso, Gloria, te demandaría que quedes muy claro, que es una colonia de gats, que no te aprofitaris, porque nosotros, que no vindremos, que están mirando gats, que son vuestras, y que surten al carrer. Y después, y después, en tercer lloc, espera, ahora, 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 lo de la marcha, lo de Rafa, de la marcha, y no se ha mirar, porque no se podía, porque ya se había intentado, te recordas, que ya se había intentado, y que, por temas de seguridad, yo no recuerdo la fauna, no, sí, 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 que se había intentado, se había intentado, y la respuesta va a ser, que intentarían regular el semáfor, para que estiguessin más tiempo. Sí. Aquesta va ser la respuesta que em va donar, la última, el último consell. Sí, sí. Ni regulación, O sigui, tu ara, ara només parles de semáforos, no parles de... El semáforo, és una de les coses de la sortida del barri. Només això, no canviar ni fer... No, no, també canviar, No, perquè això ja es va dir que no podia, i ara la teva, diguéssim, intervenció concreta és de cara a la semáfora, la semáfora... Polització. El semáforo i el carrer de sortida, es podrien fer dos terriers de la sala, hacia el matí, es inviable baixar para allà. Y no tenim una altra sortida. La direcció es obliga a solificar y entonces ya no se para uno. Pero claro, arriba hay un carril solo y tienes que estar a la cola. Y si pasan tres coches en un semáforo verde, pues... O sea, cuando acaba el puente hay dos carriles. Estás ahí mediante. Pero antes del puente solo hay un carril de bajada. ¿Por qué no se hace en ese carril dos carriles, aunque sean más estrechos? Porque el... Se hace un carril. No, pero... Yo sé que esa mirada basta, pero... La urbana en la última vez... Múmen, 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 múmen. No, no, no. No funcionamos así. No. Tenemos que dar respuesta a lo que se nos ha preguntado. Digo lo que dijo la urbana. No lo digo. No. Después. Después... Con la mano. Con la mano. Con la mano. Intentamos dar respuesta a concretar los temas que quedan pendientes, porque seguro que no hay temas pendientes y que tenemos que seguir haciendo seguimiento. Y lo tenéis que seguir pidiendo. Sobre el árbol morbi que hay que retirar, lo que decía la Griselda, no lo dudéis. Y si... Nosotros insistimos también a ver, que vengan a mirar a ver, que hay que retirar, pero ante riesgos evidentes, ante situaciones que pasan y que no os esperéis hasta el próximo Conchil de Barri, sino utilitar también los servicios que dispone el Ayuntamiento para poder dar avisos de situaciones en la vía pública. El 900, 225, 226... Pero vas a tirar la dama y ya está. Y de atrás también. Pues no. Es pot insistir. Nosotros insistimos en que vinguin a mirar tot l'arbre, no només la branca que van retirar, sinó que vinguin a veure si s'han de retirar algunes altres. El tema de la oralita, del fibrocident, òbviament, no el podeu retirar vosotros. Per retirar-los ha de tenir un tractament. Esperem que no n'hi hagi veïns que deixin estructures d'oralita por las calles del barri. Los primeros conscients que eso no se va a hacer son todos los que dicen. Eso también es importante. ¿Vale? ¿Dónde está esta oralita? Sí. ¿Dónde está exactamente? Los contenidos de la calle. Los contenidos de la calle. Los contenidos de Camila y Camp Notario. Los contenidos de Camila y Camp Notario. En la famosa curva. En la curva. La curva y la milla de la curva. Solo hay una curva. La milla de la curva. Ahí, ahí, ahí. No voy por ahí. Vale, pues miremos. No hay pas porque eso es peligroso. Pero de momento lo toque a vos. Pero todo está aquí. Pero no estoy aquí, eh. Cuando vengan a... Un momento. Que si le he dicho a la Mari que no, a ti también. A ver. No. Vale. Sobre lo de la sortida del barri. Sembla que sé que sí. Que no les punta, seguiu tenint aquests problemes. Jo no sé ara per què tècnicament no pot haver-hi dos carrils allà. Però possiblement és perquè n'hi hagi un autobús i el carril de l'autobús necessita una amplada mínima que no és la d'un vehicle, no és la d'un cotxe. I per tant, potser sigui aquesta la raó per la qual no hi caben dos carrils. Igualment, ho preguntarem, insistirem. La validació de la semaforització no depèn només de la voluntat del districte sinó de les capacitats de poder posar més semàfors que no són... No es venir aquí picar i clavar i ja està, sinó requiere de la incorporación en la red y tiene unos ciertos costes y por lo tanto tiene unas previsiones y eso va a medida que van entrando la previsión y la disponibilidad de gasto que no siempre es esta. No es barata un semàforo, cuesta alrededor de los 80.000 euros todo lo que es el paquete de tenerlo en marcha ya conectado y bien regulado. Igualmente seguiremos estudiando a ver qué propuestas podemos hacer para que los coches den salida, o sea, se permiten la salida de los coches por el barrio. A lo mejor por algún cambio de sentido, que no lo sé, pero quizás debamos de plantearlo. Sobre las desfruzadas. Este año ha ido tarde en todo el territorio, yo no sé si se han ejecutado en toda la acción que está previsto, por lo tanto se tiene que haber hecho también en el barrio. Si hay algún punto que todavía no se ha hecho, indicárnoslo. pero en principio estas desfruzadas ya han acabado porque ya se han hecho, aunque haya sido más tarde de lo habitual. Por suerte este año no hemos tenido incendio, y... porque recordamos muy bien nuestros dos primeros días de trabajo en este distrito, que fue el incendio en la Font de Moos. Yo me salía de calle, ¿eh? Yo no sé si hay respuesta. Sí, del tema... Sortia, em sembla que lo decía la Gloria, del tema de sanglars... Sí. Està prevista... L'Eduard ha explicat la campanya que incorpora el tema de les captures, el tema de substituir els menjadors de gats perquè els sanglars no mengin d'on han de menjar els gats... i hi ha tota una part que també s'ha fet i s'ha de seguir fent, que és tota la part d'informació i recordatoris a la ciutadania, perquè això al final és tan o més important que la resta. I es van posar uns informadors a l'estiu, en diferents punts que anaven insistint en la necessitat de no donar menjar els sanglars, es van fer, si no recordo malament, es van fer banderoles en alguns espaios... Això es va arribar a fer? Les banderoles no al final. Estava prevista tota una campanya de difusió a nivell de ciutat, perquè això no és només Font del Gos, sinó que és Font del Gos, Montbau, Sant Genís, Les Corts, Sarrià i Nou Barris, diguem, tota la franja del Sarrià. Per tant, es va pensar tota una estratègia comunicativa per insistir en aquest tema. De fet, si us recordeu, l'any passat ja ho vam explicar, que a l'estiu quan vam fer la primera captura hi havia persones que avisaven els sanglars quan els anaven a capturar perquè no els matessin. Per tant, aquí els veïns i veïnes tenim un paper fonamental a que es pugui fer tot aquest control de població. Sí, sí, sí. Fijaros que he dit persona i no he dit vecino, eh? Porque yo la otra noche no... No sé de dónde era. Era una persona, seguro, pero no sé si era vecino o no. Per tant, ho deixé en persona. Però aquesta demanda que feia la Glòria ja s'ha fet una mica i està previst insistir, perquè al final només amb captures, només amb canviar els comederos de gato, només amb coses d'aquestes no ens en sortirem. Hi ha una part fonamental que és l'actitud dels veïns i veïnes, i de la gent que no viu aquí però venen, amb la relació amb els sanglars i entendre que no són animals de companyia, no són mascots, que són animals que haurien d'estar a la muntanya, que són perillosos i que per tant no podem alimentar-los. Sí, sí, sí. Insistiríem, insistiríem. Alguna cosa que no s'hagi dit, que no s'hagi dit, temes que no hagin sortit. Si són qüestions que ja s'han dit, nosaltres ja hem pres nota, no hem sentit. De lo de los gatos viene un chico cada día, si día no, por la mañana del laberinto, a darles de comer, para poderlos, una vez que ya estén acostumbrados a él, los quieren ya coger para llevárselos. Que ya están del laberinto, ya están liados con lo de los gatos. ¿Son los mismos gatos de los que hablamos? Sí, son los mismos gatos de los que hablamos, porque es todo el camino de arriba, y desde el laberinto y de toda la ruta, y de toda la ruta hasta llegar... Hablamos con Salud Pública, a ver si han empezado a intervenir, porque el laberinto es lo que se veía que hacemos, ¿eh? En el Ayuntamiento también hay nominato. Porque también hay nominato del laberinto, ¿eh? Sí, pero... Miriam si va a estar fén y si no va a estar fén o... Está mal de culpa, sí. Gracias. Yo tengo un problema. Yo vivo aquí a la zona de la Ullar, ¿vale? Y yo que es noche sí, noche también, a las tres de la mañana están gritando. ¿Vale? Y es algo exagerado. Los llamas por teléfono o vas allí delante. Y te dicen que no van a hacer nada. Yo no tengo derecho a descansar. Caillupia. Caillupia. Caillupia, este. Caillupia, ¿vale? Es algo exagerado. Es que si dicen al menos guapo, pero dicen, hijo de la gran puta, me cago en sus muertos, me voy a apoyar, mi mujer no puede salir. No ha pasado. No hacen nada. He subido ya a un tercero. A la tercera me meto fuego. Claro, es que... La solución que me estoy dando es que vaya aquí y no meta fuego. No te pido que quemes ninguna cárcel. No me ha pasado. Los fines de semana es increíble. Y los días de cada día hay mucho. Menos niños al campo de fútbol hasta las treinta de la mañana pegándose en litos unos con otros. Llamas al almuerzo de cuadra. Es que no vamos a casa. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Oye, ven, y saco los de aquí. Ah, no. Tienes que salir usted. ¿Quieren que vaya yo con mis perros y una escopeja? Eso es cada dos por tres. Otra cosa, la limpieza. Dice que alguien desplazado. Yo a mi casa, para pasar con mi coche, tengo que ir apartando las tazas. Tengo que ir apartando las tazas. Y como yo, y te lo digo cuando pase por las mañanas, para ir para allí, pues, una gente que están invadiendo las tazas, están invadiendo las calles. Yo no creo que hagáis nada allí. Allí también hay una vitalidad, pero muchísimo una vitalidad. ¿Qué hacemos? Pues nos dejamos como está, metemos fuego, hacemos algo. Y ya te digo, lo de Can Llupia esto es ya, lo de Can Llupia esto es ya, lo de Can Llupia. Y como yo, pues, este señor que habla bien, también lo escuchará, ¿no? No lo escucha, lo de Can Llupia. Pero bueno, lo de la cárcel. Ya nos trasladaremos a la Generalitat, que es la de Can Llupia, que es la de Can Llupia. La última intervención. Vale. Venga. A ver, el tema de las... Está distensionado un poco el tema. Visto, que el tema de la salida de los coches y tal, ya lo tengo yo pensado. Porque si vale 80.000 euros, ya tenemos dos puestos de trabajo. Uno con un guapi y tal, aquí abajo, y otro arriba. 80.000 euros tenemos, paga los tres años, nuestro trabajo... ¿Qué? 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 No puedo hablar de la primera cosa. No puedo hablar de la primera cosa. No puedo hablar de su tiempo, no quedaría maravilloso. Es que, claro, 80.000 euros son muchos seres. Yo me pongo ahí... Mira, yo, yo mismo pongo allí... Oye, andrán... Me pongo hasta yo. Me pongo hasta yo. Tú, en una quinta o en otra. Otra cosa, otra cosa quiero decir también. Betino, no es cierto que no hagan nada. O sea, también... Realmente, yo también supongo que no es lo que hay, pero que... Que tenemos un barrio bastante subgénero. Pero... Sigo diciendo que estamos aquí. Mientras que estamos aquí, queremos... Claro, tenéis que comprenderlo. Que yo... Tengo mi papel. Y es... Soy el presidente de la sociedad. Y tengo que ser cansino y repetir las cosas. 40.000 veces, si es necesario. Y no me audo en emprender. Y... Y es esto. Que, claro, tenemos un barrio... La verdad es que... Es... Bastante subgénero. A ver... Que lo entiendo. Pero... Imagínate... Cuando vino la autobusita... Joder... Si apenas podía pasar por aquella calle... Es que, claro... Hay que entenderlo también. Pero, claro... Tú no te pones del parque del autobús. Que pase por abajo. Pero eso no quiere decir... Eso no quiere decir... El tema de la marquesina. Hay cosas así... Que... Que... Y otra cosa también os digo. También, joder... También os doy otra solución para el tema de las obras. Las hacéis de noche como las hemos hecho nueve. Las haremos bien diez días. Vale. Yo creo. Nada falta. Bueno, pues... A ver... Ya acabamos... Ya acabamos con esto. Eh... Yo entiendo que vuestro... Que vuestro papel sea decirnos las cosas cuarenta mil veces. Pero de verdad... Que a la primera escuchamos. Lo que pasa es que desde que escuchamos hasta que se hace... Sí, pero si lo archivas en una papelera... No... No, no, no. No archivamos en ninguna papelera. Enrique. O sea... Trabajamos para serio. Lo que se puede hacer os lo decimos. Y lo que no... Os lo decimos también con todas las consecuencias que tengáis. Así que... Seguimos. Enrique. 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 ¡Apa! ¡Chau! 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 ¡Chau!